Amigos bienvenidos a un nuevo video de este canal de MecanicaTV En este video estaré hablando sobre los síntomas del buster de frenos cuando se encuentra defectuoso o ya está fallando Este buster tiene la función de amplificar la fuerza de frenado gracias al vacío del motor, este buster succiona ese vacío succiona el vacío y por medio de una manguera que va conectada al múltiple de admisión se puede realizar este proceso De igual manera las fallas que podemos notar en nuestro vehículo es que por ejemplo el pedal esté más alto de lo normal ya todos y si el vehículo de ustedes van a notar de que el pedal de freno está más alto de lo normal en este caso es un indicio de que hay un problema con el buster si el carro también tarda en detenerse y no hay fugas de líquido de freno ya sea en donde va instalada la bomba o en cada una de las ruedas no hay fuga de líquido o el nivel de líquido de la solución de frenos o de líquido de frenos está en buen nivel y si no les han trabajado al vehículo con anterioridad pero el pedal está cuando nosotros presionamos el pedal este tarda en detenerse tenemos que hacerle demasiada fuerza para detener el vehículo si las pastillas de freno o igual manera o las zapatas de freno están en buena condición ya puede ser un problema con el buster también otro síntoma es que escuchemos un ruido como un silbido exactamente en la parte de abajo donde el pedal o más bien allá en la parte de la parte de allá donde le estoy donde le estoy poniendo con el dedo allá o de igual manera a donde va instalado el buster si escuchamos un como silbido también puede ser un indicio de que haya un problema también si el pedal está demasiado duro más de lo normal cuando queremos detener el vehículo este ya sea para frenadas fuertes o frenadas que no requieren demasiado esfuerzo si requiere demasiado esfuerzo frenar amigos es otro indicio de que haya un problema con el buster de igual manera si el motor cuando nosotros presionamos el pedal de freno el motor vibra y también el volante pero el carro vibra demasiado y cuando lo presionamos cuando le hacemos más fuerza el carro se nos apaga es otra señal de que hay un problema con el buster les recomiendo también el video en el cual yo explico los síntomas de una bomba de bomba de frenos que se los estaré dejando en el primer comentario de igual manera los videos que están relacionados al sistema el funcionamiento y las fallas del sistema de freno para que ustedes puedan diferenciarlas con relación a los síntomas de falla del buster de frenos ok amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!